Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí estamos transmitiendo desde EduTV, un programa de EduDigital Media, avalado por Florida Global University. Master Cause Plus es un programa para coaches, un programa para educar a la población en general sobre temas del desarrollo personal. Y hoy, como todas nuestras entregas, tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema novedoso e interesante, el enneagrama creativo. Sé que muchas personas ahorita se estarán preguntando, wow, qué enneagrama. Pero bueno, aquí tenemos a Ale Fulbis. Ella es coach esencial, Ale, es formadora, especialista en desbloqueos creativos a través de enneagrama. Es diseñadora del método enneagrama creativo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ale? De verdad que es un placer para nuestro instituto tenerte aquí presente, para que nos hable sobre el enneagrama y todo lo que tiene que ver con el coaching. La primera pregunta que se me ocurre para que las personas vayan conociendo, porque así como mucha gente tiene desconocimiento que es coaching, imagínate qué es enneagrama. Entonces, nos encantaría que comenzáramos por allí. ¿Qué es el enneagrama? Bueno, ante todo, Ana, muchas gracias por la invitación. Y sí, el enneagrama es un mapa de origen muy antiguo. Se ve que sus orígenes se pierden en los milenios y parece que hasta en la época de los egipcios estaba ya conocido este mapa. De todos modos, ¿qué representa este mapa? Es un símbolo que representa las formas que toma el ser. Todo lo que podemos tocar con manos vivir en el universo y, por lo tanto, el ser humano como fractal, como ser que forma parte del universo, está representado en este sistema, que es un círculo dividido en nueve puntos con dos símbolos interiores, que son un triángulo y una éxala. Y este símbolo nos permite, aplicándolo a la personalidad del ser humano, como según los estudios, por ejemplo, de expertos como Claudio Naranjo o como Ross Hudson y Richard Rizzo, pues nos permite encontrar cuáles son las causas que bloquean o que nos mantienen atascados en nuestro vivir cotidiano, en nuestra creatividad, además, que es una cualidad esencial del ser humano, es una cualidad con la cual todo mundo nacemos y a lo largo de los años y de las experiencias vitales, nos vamos alejando de ellas y perdemos la costumbre a seres creativos. Y el Enneagrama nos enseña precisamente esos puntos en donde la creatividad se queda atascada, donde se queda escondida y cuáles son las vías, los caminos que tenemos más a mano para volver a conectar con ella. Oye, interesante, ¿no? Si es un círculo de nueve puntos, como estabas comentando, las personas están ubicadas dentro de ese círculo, en algún número, porque yo he escuchado, o sea, yo no tengo conocimientos de Enneagrama y tengo que reconocerlo. Yo he escuchado que, no, es que tú en el Enneagrama eres un número tal, o eres el número X, o eres el Y. O sea, cuéntame un poco para saber de qué se trata y si realmente podemos encasillar a las personas en un número específico dentro de ese círculo del Enneagrama. Absolutamente. No se trata de un sistema de encasillar personas. Es un mapa, como si se tratara de un mapa de una ciudad. Y en el mapa de una ciudad, ¿qué reconoces? El barrio en que sueles moverte, pero tú no eres ese barrio. Entonces, no se trata de decir, ah, yo soy el tipo X, porque el ser es todas las posibilidades, incluye todas las posibilidades del mapa, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de utilizar el mapa como herramienta para reconocer el territorio, para reconocer en dónde me he ido moviendo más a menudo, en dónde, cuáles son las estrategias de este mapa, cuáles son los rincones donde me he quedado atascado. Pero eso no me representa como ser humano, no me define a mí, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo reconocer que tengo mucha tendencia, por ejemplo, a utilizar estrategias del eneatipo número 4, por ejemplo, pero eso no me hace a mí, ah, soy un eneatipo 4, yo soy un ser humano. Y el ser humano tiene todas las posibilidades del ser. Precisamente el proceso creativo y el proceso en coaching creativo, se trata de despertar todas esas potencialidades, todas esas energías, todas esas áreas del ser que están inexploradas, que están olvidadas. ¿Se entiende? Sí, se oye interesante. Entonces, al final, ¿cuáles serían las ventajas? Porque yo me pongo a ver, o sea, si es el mapa, es la ruta, ¿cuál es la mejor ruta que yo tengo que caminar para desarrollar todas esas habilidades y todas esas potencialidades que tengo internamente? Entonces, ¿cómo combinar y cuáles serían las ventajas que tiene para el coaching estudiar en diagrama o ser un conocedor de esta área? Sí, las ventajas a nivel del profesional del coaching, sin duda, es una herramienta. Es una herramienta que te permite, por ejemplo, cuando estás acompañando un proceso, te permite elaborar hipótesis sobre lo que le puede estar pasando a la persona que tienes delante, a la que estás acompañando. Entonces, no se trata de catalogar, ay, es que me ha venido el tal cliente o el tal coachee que tiene, que es en el tipo 7. No, se trata de estar, primero de todo, estar consciente de todas las energías que se mueven, que danzan en el coach cuando está en su presencia, porque la presencia es el centro del símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de conocer y reconocer todas las energías que están presentes en el primero y cuáles están resonando y cuáles están manifestando en la persona que te tiene delante. Por lo tanto, ese mapa te permite tener una idea visual de por dónde se está probablemente moviendo la persona que tienes delante, ¿sí? Y entonces, ahí elegir las preguntas que le puedan ayudar a seguir adelante, elegir, por ejemplo, herramientas o ejercicios que la puedan desbloquear, etc, etc, ¿vale? Pero no es una forma de decir, ah, vale, tengo un cliente que es 7, qué sé yo, o 5 o X, y entonces tengo que tal, tal, tal. No, es un trabajo de presencia consciente plena, primero contigo misma, conociendo y teniendo delante todos los puntos de este símbolo y todas las facetas y las matices, y entonces ofrecer a la otra persona esa presencia y esa habilidad de poder intercambiar esas miradas, ¿no? Oye, que es interesantísimo, ¿no? Mirar cómo a través de un mapa, como tú lo llamas, un mapa del enneagrama, podemos ayudar a otros a potenciar, pues, todas esas, todos esos recursos que tienen. Ahora bien, tú eres creadora del método de enneagrama creativo para desbloquear, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste tu método, cuáles son los principios que lo sustentan y cómo llegaste a él. Sí, voy a empezar por la primera, por la última pregunta, que es cómo llegué a esto. Primero, trabajando sobre mí, es decir, yo vengo de, yo soy italiana, estudié diseño industrial, trabajé más de 10 años en el sector del diseño, dirigiendo proyectos, de, bueno, yo trabajaba en diseño de transporte, y me daba cuenta de que esa faceta para mí era súper importante y yo me estaba, bueno, estaba súper, amaba ese trabajo, pero estaban sucediendo cosas que me estaban descolocando, ¿no? Entonces, decía, ¿pero qué me está pasando a mí que ya no me encuentro? O sea, por fuera parecía que todo era perfecto, ¿no? Todo el mundo, ¡guau! ¡Qué guay! ¡Qué bien! ¡Qué trabajazo! ¡Qué no sé cuánto! ¡Qué vives en Barcelona! Y por dentro decía, no, es que esto, hay algo que no encaja, hay algo que no estoy siendo yo, o no me está malsonando, ¿no? Me está como disonando. Y entonces, desde ahí empecé a buscar formas de conocer qué era aquello que estaba haciendo ruido. Y por ahí encontré, pues, Cris Bolívar en uno de los talleres que ella ofrece y tal, y empezamos a hablar sobre el coaching, y entonces dije, mira, pues el coaching, esto, voy a ver qué pasa con todas las opciones de coaching que existen en el mundo, porque yo soy así, de investigarlo todo y mirar todo, además soy súper escéptica con lo que se me propone, ¿no? Bueno, estudié, es una carrera parecida de ingeniería, ¿no? Entonces, bastante racional en eso. Digo, vale, vamos a ver de qué va esto del coaching. Y me di cuenta que la mayoría de lo que se proponía como coaching, ya lo estaba yo trabajando en mi diseño, en mi proceso de diseño, porque era por un objetivo, mirar unas estrategias, plantear las tácticas, luego medir los objetivos. Dicía, pero esto es lo mismo que estoy haciendo. Y con Cris dije, no, esto, aquí hay un paso más que me falta, ¿no? Hay un paso más. Y ahora con Cris vimos que ese paso tenía que ver con ir más allá de esos objetivos. Por eso, en el coaching esencial trabajamos ese paso más en profundidad, que es el foco de trabajo, que es la estrella polar, el propósito, ¿vale? ¿Para qué estamos poniendo todos estos objetivos y cumpliendo todas estas metas, ¿vale? Este objetivo mayor. Entonces, desde ahí, con Cris decidimos, bueno, yo decidí hacer la formación con ella y descubrí el enneagrama. Y al principio decía, bueno, esto me parece, me estoy encastillada, no me lo creo, ¿no? Yo no encajo en ninguno, ¿no? Pero igualmente mi curiosidad me decía, sigue tirando de ese hilo, hay algo más, ¿no? Y entonces ahí me puse a leer, me puse a estudiar más, a mirarme también, a hacer varias sesiones en proceso de coaching, etc. Y entonces ahí sí que vi que no iba del encasillarse, que iba primero de conocerse y de descubrirse y de dialogar con todas esas voces, ¿no? De esas facetas de personalidad que tenemos. Y entonces decidí, vale, pues, ¿cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Y ahí descubrí que no era de ninguna. O sea, que tenías un poco de cada una. Claro, la idea es desarrollar esa voz más sabia, que no se posiciona en ninguno de estas voces, que las incorpora todas, que las abraza todas, pero que no se polariza en ninguna de las voces. Y entonces ahí, bueno, me estoy yendo por las ramas, ¿cuáles son? ¿Cómo llegué al Enneagrama creativo? Pues el Enneagrama, para mí, una cosa que al acercarme como estudiante de Enneagrama, encontraba un poco, digamos, un poco de obstáculo al tener que leer mucho. Se me quedaba como muy, una herramienta, y muchas personas con las que hablaba en mi ámbito de la creatividad y tal, me decían, bueno, pues esto es muy discursivo, me da mucha pereza, no me termina de tanta descripción, en fin. Entonces, dije, bueno, aquí la cuestión es que hay personas que tenemos un pensamiento muy visual, muy práctico, un método de aprendizaje más práctico, y entonces decidí que iba a compartir ese enfoque del Enneagrama, de aquello que yo me había ido leyendo páginas y páginas, y tochos de varios autores, y lo quise trasladar en un lenguaje que fuera, sí, profundo, riguroso, pero también más abierto a pensamiento visual, más abierto al trabajar, por ejemplo, con metáforas, a trabajar con ejercicios, con las manos, de dibujar, de pintar, con el coaching, por supuesto, pero saliendo un poco de esa faceta tan discursiva, para activar la parte simbólica del cerebro, la parte más creativa, diríamos. Y entonces así un poco es cómo ha nacido este método. Y el método en sí consiste, básicamente, pues tiene varias formas de aplicarlo, esta metodología, y una es el proceso de acompañamiento individual, luego hay la formación en Enneagrama Creativo, luego hay, bueno, pues un formato que es muy interesante, que combina un test específicamente creado para el desbloqueo creativo, con una sesión de mentoría individual, para generar el plan de acción, para poder desbloquear la creatividad. Oye, suena súper, súper interesante, ya yo me lo quiero hacer, con eso te digo todo, ver qué hay allí que te está bloqueando, porque definitivamente los seres humanos nacemos con esa facultad de ser creativos. No obstante, en la crianza, en la escuela, pues bloquean nuestro potencial creativo. Imagínate, yo hace mucho tiempo estaba estudiando creatividad, desarrollo de procesos cognitivos, porque yo daba esa unidad curricular, yo la daba en la universidad, y cuando yo estaba estudiando un poquito lo que era la creatividad con Margarita Sánchez, recuerdo que en esas conversaciones yo dije, oye, ¿cómo se le va cortando la creatividad, cortando al ser humano la creatividad? Yo te voy a hablar de mi contexto en mi país, que te dicen, ese muchacho se inventa, no inventes tanto, ya tú estás ahí con el mandato, inventar es malo, y todo, o sea, cómo tienes que, los dibujos son como la maestra quiere, no como tu imaginación, pues, te da la libertad de hacer lo que tú realmente deseas hacer. ¿Qué pasa con eso? ¿Y cómo haces tú para llevar a desbloquear todo eso que ha sido alimentado, yo digo alimentado en el semisferio izquierdo allí, que todo es rígido, que yo siento que a la mayoría de las personas nos cuesta muchísimo generar, crear, porque crear no importa de un ancestro, pero nos cuesta mucho, aunque tengamos el ancestro de alguna obra, nos cuesta modificarla, a transformarla, porque no es solo cambiarla, desde mi óptica, para que haya creatividad real, tiene que haber una transformación. ¿Cómo llegar a esa transformación? Sí, efectivamente, diríamos que hay diferentes vías y diferentes caminos de desbloqueo de la creatividad. Como bien dices, lo primero es darse cuenta que venimos de una educación que se encarga de tapar la creatividad, casi de hacernos olvidar que somos creativos a base de estos mandatos y creencias, haciéndonos creer que si eres artista te vas a morir de hambre, si pintas, entonces es una pérdida de tiempo, si no es productivo, no es creativo, bueno, toda una serie de cosas, de palacias, de historias que vamos comprando, interiorizando, y bueno, pues al salir luego de la vida, entre comillas, a la vida real, te das cuenta que terminas con un piloto automático, ¿no? Y ahí, bueno, pues en algún momento también dices, oye, ¿qué estoy haciendo con esto? Y claro, entonces el primer paso sería detectar qué es lo que me he creído, una de las mayores creencias es yo no soy creativo o creativa, entonces ir desmontando a poco a poco esas creencias es un gran, digamos, despertar, ¿no? Es decir, ¿cómo se...? ¿Dónde te has creído que no eres tal cosa? Es decir, los humanos somos todo y más, somos creativos, somos vehículos de generar cosas desde nuestras ideas, ¿no? Desde, como dice Brené Brown, ¿no? De transformar las ideas, pasarlas de la cabeza, el corazón hasta las manos y es una cualidad que tenemos fundamental del ser humano. Entonces, bueno, pues esa es una parte. Luego, se puede trabajar en diferentes niveles, ¿no? Están cuando, por ejemplo, los, bueno, pues las personas dicen, ay, tengo un bloqueo creativo, bueno, ¿qué puedo hacer? Están los típicos tips, ¿no? Mira una película, sala a pasear, abre un libro al azar, etcétera, etcétera. Sí, está bien, o sea, son útiles, lo que pasa que son tiritas, son, ¿cómo diríamos? Son inputs que van a poner una solución temporal a un problema que puede tener raíces mucho más profundas, ¿no? Entonces, lo que trabajo yo es a la profundidad, la raíz última de esos bloqueos. El bloqueo creativo es síntoma de que está pasando algo, de que puede ser que estés pasando una época en donde necesites transformar algo, cambiar algo de tu vida, ¿vale? En un nivel un poco más amplio, sistémico y profundo. Y esto, claro, como estamos en una época de todo ya, todo para el momento. Rápido y inmediate, sí, tienes razón. Inmediate, bueno, pues va un poco a contracorriente. Y bueno, también ir a contracorriente se trata de ser más creativo. O sea, si todo el mundo va a lo rápido y a lo inmediato y tal, pues ¿qué pasa? ¿Qué tal si nos volvemos más lentos? ¿Qué pasa si trabajamos desde dar espacio a algo que no necesariamente es productivo a priori? En una primera, ¿no? Porque a veces se confunde, ¿no? Esta creatividad con que sea productivo, con que haz cosas, ponte a hacer cosas. Sí, puede servir, pero no es la única vía. Se puede ser también un paso atrás y tomar carrera y ver, ¿vale? Pues, ¿qué está sucediendo? Un paso atrás y un paso más y vamos a ver cómo se puede desbloquear eso para que luego fluya más, que sea realmente más fácil, además, detectar cuándo se está acercando el próximo bloqueo creativo y decir, ah, mira, pues ya tengo la experiencia anterior, ya tengo mis claves personales, propias, no las del blog, mi decálogo de qué hacer cuando se me está, me estoy encontrando bloqueada y entonces ahí saberlo anticipar. Claro, entrenar el cerebro, fíjate bien. Lo que pasa es que yo siento que no se enseñan esos procesos metacognitivos, o sea, que la gente diga, wow, ¿en qué estoy fallando y cómo puedo mejorar? Porque al final siempre es, digo, es siempre como la respuesta punitiva, tú no sirves, no lo haces bien, en lugar de buscar el espacio, como tú dices, para crear, porque al final todos somos creativos y nos, yo digo que se nos ha castrado definitivamente y cuando tú estabas hablando me acordaba que Einstein decía que algo así que la educación lo que crea son fieles sirvientes. Sí, obedientes, sí, sí. Él dice así, fieles sirvientes, o sea, su palabra es dura pero es real, fieles sirvientes, porque cuando vas a la universidad te dicen que vas a la universidad porque vas a conseguir un trabajo, no te dicen vas a la universidad porque vas a aprender y tú decides qué vas a hacer, puedes emprender, no obstante también puedes estar en un puesto de trabajo que te haga sentir bien pero no vamos al sentir bien sino estamos como en una en una en una época como tú lo acabas de decir que lo más importante es lo que yo produzco y no lo que yo soy y hoy creo que estamos mirando hacia adentro que lo más importante es lo que soy para que yo pueda producir mejor. ¿Qué le dirías tú a las personas que se están escuchando para cerrar cómo potenciar ese gen que todos tenemos creativo o cómo hacer para llegar a ti también porque es importante que también sepan dónde conocerte, dónde encontrarte para que comencemos de verdad a tener una sociedad más conectada con el ser para después pasar a ese hacer? Totalmente. Pues sí, para entrenar el gen creativo de eso se trata de un entrenamiento. Entonces primero es ponerse en acción como si se trataba de un músculo ¿sí? Ponerse en acción pero con la conciencia de que está pasando algo o sea activar ese observador interno no ponerse en acción por hacer sino ¿qué pasa cuando por ejemplo hago un ejercicio muy sencillo de buscar un clip y pensar en todos los posibles modos de utilizar un clip y hacer eso con un objeto al azar cada día bueno pues te ocupa cinco minutos pero es una forma de empezar a que el cerebro vaya vaya montando haciendo las vaya conectando la sinapsis ¿no? Entonces eso es una es una forma de mantenerse en ejercicio y luego entrenar siempre esa conciencia de esa metaconsciencia ¿no? de la que hablamos ese observador interno de qué se está activando de qué es cuál es mi automatismo cuál es mi forma automática de pensar y de reaccionar ¿estoy reaccionando o estoy respondiendo a una situación las situaciones que sobre todo me colocan ¿no? o me generan una reacción esa forma de hacer un paso atrás de estar vale ¿qué está pensando este ser consciente? ¿no? Entonces ahí es trabajar mucho el autoconocimiento el tener mapas también que te puedan ayudar a ubicarte ¿no? a situarte a ver qué movimientos son más automáticos y cuáles otros son más bueno tienes que intencionarlos más ¿no? y por supuesto el acompañamiento es fundamental porque donde el ego lo que hace el bloqueo creativo al final va mucho de ego ¿no? entonces el ego bueno se autosabote a sí mismo ¿no? y se autorefuerza al mismo tiempo pone barreras con razón porque está ahí con una necesidad de defender de proteger entonces mirar con el acompañamiento qué es lo que esta barrera está intentando proteger y acceder ahí como dice Brené Brown no hay creatividad sin vulnerabilidad entonces trabajar ahí con esa vulnerabilidad es muy importante por eso en Coaching Esencial trabajamos con ese enfoque ¿no? con ese grupo de trabajo para despertar para reconectar también con la sabiduría interior con esa ternura con esa mirada amorosa hacia esa parte vulnerable que en algún momento pues ha necesitado de esa protección y bueno para ir cerrando por supuesto estoy encantada de poder seguir comentando y hablando y acompañando también me pueden contactar a través de la página web eneagramacreativo.com y también estoy en redes sociales como Ale Purvis me encuentran en Instagram en LinkedIn en Facebook en Facebook hay un grupo que se llama Eneagrama y Creatividad al que se pueden unir y se van compartiendo experiencias y y material de interés para la creatividad luego me tienen el canal de YouTube estoy un poco en todas partes bueno eso es bueno eres una es ciudadana hay una hay una cosa interesante que que les propongo si quieren la la audiencia encontrar una una guía para el desbloqueo creativo está en mi página web buscan eneagramacreativo.com y van en guía es una guía gratuita que se pueden descargar para los profesionales creativos para el desbloqueo de la creatividad oye gracias por ese regalo eso es un regalo de la vida que bonito de verdad así que vaya descargue su guía en eneagramacreativo.com qué bonito qué bonito qué bonito de verdad que súper agradecida y mirar que estamos transformando el mundo cuando yo te voy a mostrar y conectarse con tu vulnerabilidad bueno yo fui criada mi amor que había que no había que mostrarse débil siempre había que mostrarse fuerte y lo más importante de esos cambios que estamos viviendo es eso es mostrar que somos seres humanos y que definitivamente cuando estamos en esos procesos de real vulnerabilidad es cuando nos transformamos de hecho la resiliencia ha cobrado mucha importancia en los últimos años de verdad que ha sido para mí un placer tener que aquí en mi programa Master Cause Plus estamos aquí siempre con las puertas abiertas para ti a ver si hacemos una micro clase por aquí por la universidad para el mundo de verdad que bien bien interesante y bueno no me queda más que despedirme y hoy confirmo mi lema enciende la magia de tu luz no permitas que otro te la apague porque aquí hoy escuchando a Alex nos damos cuenta que somos responsables de eso no importa cómo nos criaron lo importante es lo que somos hoy y cómo podemos reconocernos y transformarnos y bueno nos despedimos hasta nuestra próxima entrega recuerden que nuestras redes sociales son arroba mastercoach punto plus arroba edu digital media arroba fgu con descor online y mi persona arroba anamaria light changer y gracias a todo el equipo de producción de edu digital media que permite que este programa llegue a todos un placer haberte tenido aquí muchísimas gracias Alex un placer con descor